Capítulo 1 ¿Por qué das vueltas de aquí para allá? Pudiste haberte reunido con Pasha en territorio neutral. Quizá para Pasha es más cómodo así. Sí, es solo que extraña la casa. Decidí que le daría seis meses más. Que disfrute. ¿Cuáles seis meses, Marina? Ya hace un año que no están juntos. ¿Crees que va a estar con esa chiquilla? Ya verás que no. Mira, no quería decirte esto. El viernes pasado Oleg nos visitó. Él y Anton bebieron. Oleg mencionó que iba a pedirte el divorcio. Yo misma lo escuché. ¿Y te lo callaste? Marina, tú nunca escuchas a nadie. Todo se acabó. Escucha, para ti nada se acabó. Mira alrededor. Eres joven, hermosa, tienes todo por delante. Marina. Marina. ¿Qué pasa? Hola. Ah, hola. Pues, ¿me llamaste? Sí. ¿Tú quieres divorciarte? Bueno, sí, iba a hablarte sobre esto. Lena y yo vamos a casarnos. Pues, felicidades. Me alegro. Me disculpo, no lo planeamos. Nosotros podemos seguir siendo amigos, al menos por Pasha. Eso me gustaría mucho. Muy bien. No me voy a entrometer. ¿Cómo nos divorciamos? Bueno, quédate con todo. La casa, el apartamento, el auto. Y puedes estar segura de que a Pasha no le faltará nada. Pues, la verdad, eso no lo dudo. ¿Tú subirás a verlo? Sí, creo que debo hacerlo. Siento pena. A esta edad, quedarse sin esposo, sola. Mejor piensa en otra cosa. ¿A quién vamos a invitar a la boda? ¿O solo seremos tú y yo? Mi madre y yo estamos disgustadas. Y mis amigas tampoco van a venir. Honestamente, no importa. Solo te quiero a ti. Porque yo te amo. Pero tu sueño de toda la vida, ¿era un vestido, un pastel? Bueno, soñar no es malo. Además, el pastel siempre se puede encargar. ¿Sabes qué? Casémonos y vayámonos. Disfrutemos de nuestra luna de miel. ¿Qué te parece París? ¿Quieres ir a París? No, no quiero. ¿Por qué lo dices? Porque en París fue tu historia con Marina. Y yo quiero ir al mar. Hace poco encontré esto. Veamos. El agua y el cielo del mismo color. Es hermoso, ¿verdad? Mucho. ¿Dónde es? Tailandia. ¿Quieres ir a Tailandia? Ajá. Entonces iremos a Tailandia. ¿Me merezco un beso? ¿Me merezco un beso? Alec Dimitrich, Alec Dimitrich. En 15 minutos tiene una reunión y a las dos debe recibir a los japoneses. Ya lo sé, Sonia. Dime, ¿el director estará hoy? Me parece que sí. Entonces avísame, tengo que hablar con él. Sí, está bien. ¿En 15 minutos en la sala de juntas? Ajá, estaré ahí. De acuerdo. Vaya. ¿Te gusta? Luces como si no fueras al trabajo, sino a una cita. ¿Sabes qué? Decidí que a partir de ahora luciría así siempre. ¿Quieres ir a desayunar? Desayuna sin mí, ¿sí? Ya me harté de estar en la cocina. Quiero sentarme en silencio y tranquila. Entiendo. Así que ahora tienes una nueva vida y yo tendré que arreglármelas. ¿Qué hice para tener un hijo tan maduro y comprensivo? Oye, Sonia, estaré en la reunión. Ajá, le avisaré a Alec Dimitrich. ¿Se puede? Camarada mayor. Sí. Este es tu teléfono. Ajá, gracias. Esposa. Esposa. Sí, Oleg, te escucho. Hola, ¿hablo con Marina Pavlovna Surableva? Sí, soy yo. Soy el investigador Morozov. O sea, Marina, soy Andrei Morozov. ¿Me recuerdas? Sí, lo recuerdo. Diga qué sucede. Muy bien. En fin, el caso es... ¿Cómo decirlo? Con Alec... Hubo una desgracia. ¿Qué? ¿Cuál desgracia? Cayó por la ventana. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Por qué no hablas? ¿Puedes venir ahora mismo a su oficina? Sí. Sí, está bien. Voy en camino. Bien, aquí te espero. Marina, querida. Esto es horrible. ¿Cómo sucedió? Ven para acá. Creo que hay algo que debes saber antes de hablar con el investigador. Anton, dilo ya. Él saltó por la ventana. Así solucionó el problema. Tonto. ¿Qué es lo que debo saber? Creo que aceptó un soborno. ¿Un soborno? Bueno... ¿Él te dijo eso? Por supuesto que eso nadie lo confiesa. Pero tengo razón para pensarlo. No, eso es absurdo. Es imposible. Hace como una semana, él vino a verme muy deprimido y no se hallaba. Dijo que estaba metido en algo serio. ¿Y tú? ¿Yo qué? Yo le ofrecí mi ayuda. Pero se negó rotundamente. Me dijo que no me metiera. Que él se encargaría de todo. Ya. ¿De qué se encargaría? ¿De quién? ¿Alguna vez has oído hablar de la compañía Build Reform? Ah, sí. ¿Una empresa de construcción? Y nuestros clientes ganaron una licitación para la producción de la planta incineradora. Bueno, Oleg les dio un dictamen positivo. ¿Y? Ahí no se puede construir. Hay complejos residenciales alrededor. Ya entiendo. Se vislumbraba un escándalo. Nosotros logramos silenciar el asunto, pero los representantes de Build Reform demandaron que Oleg ya tenía sus millones. Por cierto... ¿Qué? El investigador no debe saberlo. ¿Por qué? ¿Cómo crees que Pasha debería vivir con la información de que su padre es un suicida y un corrupto? No estaría en contra de tal verdad. No puede ser. No lo creo, no. Nunca creeré que Oleg aceptara sobornos. No tienes idea de cómo él cambió en el último año. Desde que se juntó con Lena, fue como si lo hubieran reemplazado. Ella ya lo sabe. No sé cómo decírselo. Nunca llegamos a ser amigos. Ya terminamos. De acuerdo. Hola, otra vez. Hola, Andrei. No esperaba encontrarme contigo. Ni menos en estas circunstancias. ¿Tú vas a llevar este caso? Sí. Adelante. Buenas. ¿Qué tal? Por aquí. Ajá. ¿Y luego? ¿Tienes alguna versión de los hechos? Hasta ahora solo una, un suicidio. No, eso no es cierto. Él quería tener una vida larga y feliz. Y más con su joven amante. ¿Ustedes se divorciaron? Oficialmente no, pero en estos días íbamos a hacerlo. Sé que él no se suicidaría. Alguien lo mató. ¿Estaba amenazado? Su trabajo es averiguarlo, detective. ¿Algún sospechoso? ¿Un cliente? ¿Alguien? Escucha, tenemos un hijo. Y Oleg nunca le haría eso. Él amaba la vida. Y habría luchado por ella. Yo, yo lo sé. Marina, escúchame. Yo también tengo experiencia en estas cosas. Y para mí es obvio que tu marido estaba teniendo problemas. No sé qué te hace decirlo. Pues, iban a divorciarse, ¿no? Sí. Entiendo que en el trabajo tampoco le iba muy bien. Y su vida privada estaba comenzando desde cero. Y a nuestra edad, para un hombre, esa situación es como una mina de acción retardada. Cualquier pequeñez puede causar la explosión. Interesante. ¿Qué clase de pequeñez? Bueno, si él dejó algún mensaje, hay oportunidad de averiguarlo. De lo contrario, no. Ya veo. Gracias, me voy. Eso sí consideras que ya no me necesitas. Claro. Si necesito algo, te llamaré. Pasha, soy yo. ¿Estás en casa? Sí, ya estoy en casa. Muy bien, llegaré pronto. ¿Por qué tan temprano? Tan pronto llegue, te cuento. Espérame. Mamá, ¿segura que estás bien? Es que no puedo hablar ahora. Estoy en un semáforo. Cuando llegue, te cuento. Un momento. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. Así que ustedes, Lena. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Adelante. Gracias. ¿Por qué no me avisó que venía? ¿Quiere que le preparé un café o un té? Oleg no debe tardar. Últimamente llega temprano del trabajo. Lena, por favor, no necesito nada. Tengo que decirle algo. ¿Sucedió algo? ¿Por qué no se sienta? ¿Es sobre Oleg? Dígamelo. Oleg se ha ido. Él está muerto. ¿Por qué no se sienta? ¿Por qué no se sienta? ¿Por qué no se sienta? No. Dios mío. Lena, Lena. 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 Despierte, Lena. Quíteme las manos de encima. No me toque. ¿Por qué inventa? Es todo falso, ¿verdad? Me está mintiendo a propósito. Es su culpa. Eso no es verdad. Yo no le creo. No se vaya. Mi hijo está en casa. Él aún no sabe nada. Tengo que estar con él. Cierre la puerta, por favor. No me dejes sola. Mi vida se terminó. Lo superará. ¿Y tú dónde estabas? Ya venías en camino. Hola, hijo. Marina, querida. No pudimos quedarnos en casa. Vinimos a apoyarte. Pensamos que Pasha ya lo sabía. Fue sin querer. Pasha. Es que yo no quería hablar de eso por teléfono. ¿Me entiendes? Pasha. ¿Qué ocurre? Nos sentimos mal. Tu mamá no tiene la culpa. Ella debió habermelo dicho. No ustedes. Que mi padre se suicidó. Era algo que debía habermelo dicho mi madre. Y no importa qué relación tenían. Espera. ¿Cómo que se suicidó? ¿Por qué crees que se suicidó? Eso no es verdad. Tú le dijiste eso. ¿Qué derecho tenías de decir esa mentira? Mira, Pasha, eso no es cierto. ¿Entiendes? Yo también dije que era absurdo. Mi padre y yo iríamos a Karelia en las vacaciones a pescar. ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, por favor, perdonen a este idiota. Lo conté como era. No lo pensé. Me confundí como a un niño pequeño. Marina, nosotros vinimos corriendo como locos. Tú no estabas. Pasha no podía contactar contigo. Temimos por ti. Muy bien. Ahora escúchenme atentamente. Pasha, lo del suicidio queda totalmente descartado. ¿Me escucharon? Es que papá nunca habría actuado así. Principalmente por ti. Nunca. Y ustedes, ustedes lo conocen de toda la vida. Desde pequeños. Ahora escúchenos a nosotros. Pase lo que pase, sepan que para nosotros ustedes son más que una familia. Y a Pasha no le faltará nada, te lo prometo. Te lo prometo como padrino. Te lo prometo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué me estás persiguiendo? Eso es todo. Los hechos se confirman. Oleg dejó un video de despedida en su teléfono. Pero está dirigido a Elena Viesnikova. ¿Qué sucede, Marina? ¿Te sientes mal? ¿Quieres agua? No necesito agua. No me lo dejó a mí. Ni a su hijo. Sino a su amante. Marina, lo siento. Pero tú misma te convencerás. Ya hice una copia de los materiales. Por eso te devuelvo el teléfono. ¿Por qué no a ella? Porque tú aún eres la esposa oficial. Cerraré el caso. Pero tú... ¿tú comprendes que lo pudieron haber amenazado? Pudieron haberlo forzado a decir lo que ellos quisieran. ¿Quién es, Marina? Tú misma lo verás. No hubo ningún crimen. Bueno, no lo quería decir. Pero Basov me dijo que poco antes de morir, Oleg tomó una gran cantidad de dinero de una empresa de construcción. ¿Algún soborno? No lo sé. No creo que haya sido un soborno. Pero es posible que las personas de esa empresa puedan estar involucradas. Ya lo sé. Sé que piensas que estoy loca, pero... te juro que no tengo a nadie más a quien recurrir. Bueno, vamos a suponer. ¿Y si Oleg resulta ser un corrupto? Sí. Tú eres la culpable de todo. ¿Ya nos tratamos de tú? Te beneficiaste con su muerte. Porque si estuviera vivo, se repartirían todo. Por eso no aceptabas el divorcio. Señorita Biasnicoba, tranquila. Un momento, pretendes insinuar que maté a mi propio esposo. ¡Ya no era tu esposo! ¡Hace un año que vivía conmigo! Oficialmente seguía casado con Marina Surableva. Y por cierto, él se disponía a dejarnos sus bienes a mí y a mi hijo. Y sabes, es totalmente legal, porque son bienes adquiridos en el matrimonio. ¿Entiendes? ¿Y a conciencia? Pensábamos casarnos. Nos amábamos con locura. Pero ella no quería darle el divorcio. Yo no quería darle el divorcio. Me lo pidió el día de ayer. Es una estupidez. No acabo de entender. Tú crees que yo te debo algo, ¿verdad? Tú viniste a conquistar Moscú. Pues adelante. Pero no te metas conmigo, ¿entendiste? Aléjate de mí y de mi hijo. Surableva. ¿Y si ella lo indujo? ¿No ve que ella no quiere compartir nada? Por ley, ella no está obligada a compartir. Tampoco entiendo la causa de sus pretensiones. No importa. Quiero presentar una denuncia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué quiere escribir en su denuncia? ¿Dónde están las pruebas? Verdaderamente, tengo la impresión de que está difamando conscientemente a Surableva. Esto, me temo que por el artículo 128, sección primera, conlleva una seria responsabilidad. ¿Va a continuar? Hagamos esto. No escribirá nada. Y la verdad, no le aconsejo que discuta con ella, porque tiene un video de Oleg, en el cual él lo confiesa todo y va dirigido a usted. Ah, ¿cómo cree usted que puedo conseguir ese video? No sé, ustedes se han dicho tantas cosas que probablemente deba disculparse. ¿Me pide que vaya a pedirle disculpas? No. No. Usted debe tener una copia. ¿Puede dármela para verla? No puedo. Usted es una persona extraña, que no guarda relación con la familia de la víctima. ¿Persona extraña? Se ve que usted me odia. Usted está de acuerdo con ella. Ciudadana Vyasnikova ya puede irse. Muchas gracias. ¿Sabes, Antón dice que Oleg aceptó un soborno? ¿Puedes creerlo? No sé, trato de no meterme en sus asuntos. No sé qué habrá hecho Oleg, pero personalmente yo no me quejo. ¿No es genial que a nuestros hombres todo les haya ido bien y pudiéramos permitirnos otras cosas? Sí, solo que yo no noté ninguna afluencia de dinero. Claro, vivían por separado. Por eso, el dinero iba a otro bolsillo. Basia, basta. Si vieras cómo viven. Una sola habitación, rentada. Recuerdo que con Oleg comenzamos así. Escucha, en Occidente, por cierto, los millonarios lucen como simples empleados. Nadie se llena de brillantes. Podría ser que ella invirtió el dinero en algo. Sabes, tengo la sensación de que no lo conocías en absoluto. No me imagino que Oleg, por propia voluntad, saltara por la ventana. Sin duda se cruzó en el camino de alguien. ¿Cómo? No lo sé. ¿Tú ya viste el video? No, tengo miedo. Podríamos verlo juntas. Puedo hacerlo sola. Lena. Perdóname. Ya sé que soy culpable ante ti. Y la luna de miel en París... no podrá ser. Gatita, yo... me siento tan mal. Por cierto, nos compré un apartamento. Oleg. No. ¿Con qué dinero compraste el apartamento, eh? Esos son sus últimos minutos. Sí, pero será mejor que no lo veas. ¿Pero por qué? Es mi padre. Y esos son los últimos minutos de su vida. Pienso que precisamente yo debería verlos. Es su despedida, mamá. Ya sé que es una despedida, solo que esta no es para ti, ni para mí. ¿Y qué? Ya te dije que no debes mirarlo. ¿Desde cuándo eres así? Te has obsesionado contigo misma. No te importa a nadie más. Sucedió algo terrible y aún no lo hemos hablado. ¿Crees que eso es normal? ¿De qué me estás acusando, eh? Intenté conservar la familia. Yo lo di todo. Yo creí que él volvería y todo sería como antes. Ya nada hubiera sido como antes. Papá tenía otra familia y era muy feliz. Y sí, yo lo vi. Y Lena es muy buena. ¿Cómo? ¿Tú la conoces? ¿Por qué no me lo dijiste? Papá no quería. Sabía que armarías un escándalo. Sí, me llevo muy bien con ella. Y papá la amaba. Claro. Por supuesto, a mí no hay por qué amarme, ¿no? Tú convertiste toda tu vida en una contabilidad. Ingresos, gastos, todo bajo control, ¿o no? No haces más que tener esa maldita expresión. Pasha, ya es suficiente. Tú casi nunca estás conforme. No importa. No te importa a nadie más que tú. Ya no te molestaré. No te importa. ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, carajo. Vamos. Mamá, ¿tú gritaste? No es nada. Todo está bien. Mamá, lo siento. Perdóname, por favor. Yo no quería decir eso. No sé qué me pasó. Solamente estoy enojado. Lo comprendo. Comprendo que ahora la estás pasando mal. Realmente te comprendo. Perdóname. Perdóname. Por favor. Perdóname. Vamos adentro. Estoy muy segura. He visto ese auto dos veces. Y hay alguien vigilando mi casa. Y temo por mi hijo. Marina, eso se llama estrés. Ningún estrés. Tú, por favor, no te cuesta nada buscar en la base su número para que pueda calmarme. De acuerdo. Lo investigaré. Muchas gracias. Y verás que no hay nadie vigilándote. Por cierto, revisé las cuentas de tu esposo. ¿Y qué viste? Hace poco, una de ellas ingresó una gran cantidad de dinero. Pero luego fue retirada. Y, por cierto, pagó los estudios de su hijo en la universidad. Hasta el último año. Él aún va a la escuela, ¿no? Sí. Está terminando el año. Pues considera que ya es universitario. Espera, no entiendo ni una palabra. ¿Qué no entiendes? Ninguno de ustedes va a perder los nervios para entrar a la universidad. Todo está pagado. Eso es bueno. Tú te estás burlando de mí, ¿verdad? Ah, comprendo. Viste lo mal que me siento y decidiste vengarte por todo lo que te hice. Disculpa. Después de todo, hiciste bien en dejar la academia y no convertirte en detective. En realidad, no la abandoné. Volví a los dos años. ¿Y por qué te fuiste? ¿Acaso no lo sabes? ¿Fue por mí? De hecho, tuvimos un romance. Eso es verdad. Uno muy lindo, por cierto. Con una pedida de mano y corazón. Es suficiente, André. Hasta que apareció Oleg y en un mes ya era su esposa. En dos, para ser exacto. Y eso lo cambia todo de raíz, ¿no? Me enamoré. Y, por cierto, fue él quien insistió en que cambiara de especialidad. Porque ser abogado en proceso de divorcios es mucho más seguro que ser detective de casos especiales. Ah, es razonable. ¿Razonable? Cuando tienes familia, eres vulnerable y siempre tienes que perder. Es bueno que hayamos hablado. Revisarás la matrícula, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias. Adiós. Hasta la vista. Marina Pavlovna, me alegra que haya venido. Yo le dije que probablemente usted no vendría hoy, que su esposo murió. Pero ella se empeñó. ¿Usted cómo está? Muy bien, pero ¿de quién habla? Ah, aquella chica. ¿Por qué la dejaste entrar? Sobre todo si yo no estoy. Ella amenazó con hacer un escándalo. Y por orden de la directora la dejé entrar. Está muy bien, yo me encargo. Nastia, tengo otra petición para ti. Por amistad. Hay que enviar las solicitudes a los bancos. Se trata de mi esposo. ¿Comprendes? Comprendo. Lo haré, no se preocupe. Necesito los ingresos y los gastos de todas las cuentas. Absolutamente todo. Lo entiendo, no se preocupe. Por cierto, por los próximos tres días la directora la liberó y todas las reuniones serán la próxima semana. Gracias. ¿A qué debo el honor? Tengo muy poco tiempo. Dime. Todo esto es muy raro. ¿Qué es raro? Debería estar ocupándose del funeral y no aquí en la oficina. De eso se encargaron los servicios funerarios. Hace tiempo. ¿Tú a qué viniste? ¿Acaso ya nos tuteamos? ¿Y por qué te voy a hablar con respeto si no eres mucho mayor que mi hijo? En realidad, yo solo vine a conversar. Qué interesante. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me robaste a mi marido? ¿O cómo pusiste a mi hijo en mi contra? No es mi culpa que Oleji y yo nos enamoráramos. Quizás usted deba hacerse esas preguntas en lugar de culparme a mí. ¿Sabes qué? No quieras enseñarme a vivir. Así que escúchame. Que no te vea en el funeral ni en el entierro. ¿Está claro? Usted no tiene derecho. Él me amaba y debo poder despedirme. Pues yo soy su esposa, ¿te queda claro? En el funeral habrá gente de su trabajo y no quiero escuchar juicios ni comentarios a mis espaldas. ¿Entiendes? Y si te atreves a venir, te voy a echar. ¿Quieres algo más? Yo vine a recoger lo que me pertenece. Mmm, qué interesante. ¿Y qué es? ¿Qué? ¿La casa? ¿El auto? ¿O el dinero? El teléfono de Olej. Sé que él dejó un video para mí. Ridícula. ¿Sí, Pasha? Mamá, en casa hay un caos. ¿Cómo? Todo está desordenado. Pasha, no te preocupes. ¿Qué? ¿Pronto? Pero no te preocupes y no toques nada con las manos. ¿Me oyes? Llegaré pronto, ¿sí? Al fin llegas. ¡Mamá! ¿Cómo estás? ¿Cómo sucedió? Llegué de la escuela y aquí todo estaba destrozado. Entraron desde el patio trasero. Hay una ventana rota en la oficina de papá. Dios, qué bueno que no te encontraste con ellos. Anton, muchas gracias por venir tan pronto. Por casualidad andaba cerca y... Es horrible. Es horrible. Sí. Pasha y yo revisamos y al parecer no falta nada. ¿Verdad? Sí. Vaya, hicieron un buen trabajo. También llamé a André. Bien, chicos, echemos un vistazo. Sí, señor. André, estoy segura de que todo esto tiene algo que ver con Olej. ¿Buscaban el dinero? Ojalá fuera el dinero. Ellos sabían perfectamente que Olej no vive aquí. Buscan algo más. Espera. ¿De qué dinero hablan? Anton, yo lo siento. Yo le conté a André y todos mis temores. No piense nada malo. Todo está bajo control. No hay quejas por parte de los clientes. Son personas muy humanas. Pero esos dudosos dictámenes, los cuales... En fin, los que redactó Olej, por supuesto, están bajo revisión. Pues revisen quién se lo impide. Estamos aquí por otra razón. ¿Me disculpen? Claro. Gracias. ¿Estás loca? Tú y yo teníamos un trato. Si estuvieras seguro de que fue un asesinato, sería el primero en iniciar una investigación. Piensa. ¿Quién querría la muerte de Olej? ¿Quién? ¿Y qué pasará si comienzan a presionar a nuestros clientes? Nuestra empresa podría perder su reputación. ¿Lo has pensado? Perdóname. Marina. Por favor, revisa todo. Y haz una lista de lo que falta. ¿Está bien? Eso no es lo que me importa. Me interesa más saber qué buscaban y cómo está relacionado con Olej. ¿Qué podrían estar buscando aquí? ¿Y qué apariencia debería tener? Exacto. Perdóname. Yo me siento culpable ante ti. Y nuestra luna Daniel, en París, no será posible. ¿Cuál París? Me siento bien. Íbamos a Tailandia. Nos compré un apartamento. No es muy grande, pero es nuestro. Por más, las brutas. Mejor dicho, tuyo. Solo es tú y yo. No quiero que nada te falte. Y nadie más. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Estás aquí. Perdóname. Perdóname. Te quiero mucho. Adiós. ¿Puedes darme copias de los negocios y los dictámenes de Olej? Marina, ¿qué estás buscando? Todo está limpio, créeme. Solo quiero echar un vistazo. Si no entiendo algo, tú me lo explicas. Sin problema. Gracias. Dime algo. ¿Alguna vez aceptaste sobornos? Dios me libre. Siempre he sabido ganar dinero sin eso. Sí, por supuesto. Tú eres un hombre de principios firmes. Pero algo salió mal. Todo está bien. Es el momento. Son tiempos en los cuales una buena reputación es quizá lo más valioso que puede haber. Ya, ya. Ahora, aunque el dinero sea sucio, debe parecer que es limpio, ¿verdad? Ajá. Surable, Eva. Eres inteligente. ¿Crees que Morozov cerrará el caso? Morozov lo cerrará. Pero yo no. Tu actitud es clara. Miramos las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Y qué? No hay nadie. Nada extraño. Nada. Espera, ¿y si alguien lo amenazó abiertamente? Hablé con él sobre eso. Creo que me lo habría dicho. Escucha, pero él estaba tan asustado en esa grabación. Como si realmente lo estuvieran obligando a decir y hacer todo eso. Marina, te lo ruego, basta. Ya todo pasó. Piensa en Pasha. Estoy pensando en Pasha. Hablando de Pasha, ¿no quieres llevártelo un par de días? Así estará más seguro. Cuando pienso que pudo cruzarse con esos bandidos. No te preocupes. Lo haremos de la mejor manera. Gracias, Anton. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? Puedes venir también. En lo que todo se calma. Te prometo que lo voy a pensar. Gracias. Ya regresaste. ¿Qué es eso? Yo leo los documentos de papá. ¿Y qué? ¿Te imaginas? La casa del abuelo en Xochitl. Papá la vendió y yo no sabía nada. ¿Y? Pues, que todo el dinero es legal. No hay ningún delito relacionado. Pero no entiendo. ¿Qué dinero? ¿Qué delito? ¿Era un criminal? ¿De qué hablas? No importa, no importa. ¿Cómo te pareces a tu padre? Lo sé. Cuéntame, la última vez que papá vino, ¿ustedes de qué hablaron? ¿De cosas sobre nuestro viaje? ¿Es todo? Si te digo, te ofenderás. No, lo prometo, no lo haré. Él dijo que compró un apartamento grande y que tendría mi propia habitación y también que podría vivir con ellos, con papá y Lena. Por supuesto, si tú me lo permitías. Claro que te lo permitiría. Bueno, pelearía un poco, claro, cómo sé hacerlo. Yo sé bien cómo papá y tú se amaban. Hijo, ¿sabes qué? Hoy es un día muy difícil. Tú ve a cambiarte, nos iremos al funeral. Ve. Hazlo. Le había pedido que no formara este circo. Le pedí que no viniera. Puedo ir y decirle que se vaya. Te aseguro que se irá enseguida. ¿Por qué? Mamá, compórtate humanamente, ¿sí? Está bien, entonces acércate a ella y dile que se pare aquí junto a nosotros. Fasha, invítala también al velorio. Dile que yo lo pedí. Marina, ¿perdiste la cabeza? No necesita simular nobleza. Marina Pavlovna, reciba mis condolencias. Muchas gracias. Oleg era una buena persona, honesto, de principios. No le haga caso a nadie, no era culpable de nada. ¿Ustedes se conocían? ¿Acaso sabe algo? Este no es el mejor lugar para hablar de eso. Bien. Ya, mamá, te invito. Si tiene tiempo, podemos reunirnos en algún momento y conversar sobre esto. Sí, me encantaría. Aquí está mi tarjeta. Llámeme. Vadim Polozov, reportero. Y una vez más, mis condolencias. Gracias. Gracias. Marina, perdóneme por todo, si puede. Y le agradezco mucho. Creí que ya nos toteábamos. Ven con nosotros. La oferta de mamá sigue en pie. Y tenemos lugar en el auto. El velorio será en la casa. Vendrán todos los amigos. ¿Qué pasa? No, prefiero irme a casa. Estoy un poco agotada. Discúlpame con tu mamá, ¿está bien? Está bien. ¿Y cómo piensas volver a casa? Llamaré un taxi. Pasha, tú... tú llámame, ¿está bien? Sabes que siempre estaré feliz de hablar. Pasha, no tardes, debemos irnos. Lena, tú llamas y necesitas algo. Es en serio. Adiós. 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 Misterio en París. Capítulo 2. Ayuda. Ayuda. Olej era... una persona maravillosa. Decente. Confiable. Él era correcto. Siempre supe que podía confiar en él y creo que un amigo como él... no sé... O respondes o lo apagas. Perdona. Amigo, descansa en paz. Siempre te voy a recordar. Papá, llamando. Es Lena. Yo le devolví el teléfono de papá. ¿Qué clase de persona es, No quiso venir y además interrumpe. Ve a contestarle. Olej Dimitri era un excelente jefe, persona. ¿Qué crees que estaba pensando ella? ¿Uno es gentil? Debiste echarla del cementerio. ¿Sabes qué? Yo considero que es una total desvergonzada. Pero claro. Que descanse en paz. Ahora me tendrá que oír. Sí, Lena. Anton, tú quedas al mando, ¿está bien? Lena, ¿eres tú? Por favor, todos discúlpenme. Debo ausentarme un momento. Son circunstancias imprevistas. ¿Me oyes? Alec Dimitri era un hombre encantador. Pasha, ¿qué sucede? Estamos en un velorio. Mamá, espera. Algo anda mal. Todas sufrirán tan mal. Ayúdeme. Dimitri. Dame el teléfono. Te digo que me lo des. Hola. Hola. Ayúdenme. Lena. Lena, ¿qué pasó? Lena, hola. Solo esto nos faltaba. ¿Y ahora? ¿Dónde la voy a encontrar? Ella se fue a casa. Alena le pasó algo. Estaba pidiendo ayuda. No sé. Mamá, debemos ir. Yo sé que hay que ir sin que tú me lo digas. Bien. No dejaré que vaya sola. Eso no se discute. Anton te acompañará. Pasha y yo nos encargaremos de todo aquí. Y si nos demoramos, por favor, llévatelo a tu casa, ¿sí? Por supuesto. No te preocupes. Marina, no te distraigas. Descuida. Es que esto no lo esperaba. Y en un día como este, ni siquiera lo honramos como se debe. Bueno, no te martirices. Hicimos lo que pudimos por Oleg y a Lena no dejaremos de ayudarla. Ni yo misma puedo creer que esté haciendo esto. Dios. ¿Está viva? Marina, ¿está viva? Está viva, está viva. Llama a una ambulancia. Yo llamaré a Morozov. Doctora, ¿a qué hospital la llevan? Al 303. ¿Y sus documentos? ¿Los documentos? Están arriba. Sí, los traeré enseguida. De acuerdo, tráiganlos. Gracias. Hola, llegas justo a tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? La novia de Oleg, tendida, con la cabeza perforada, la llevaron al hospital. ¿No crees que deberías reabrir el caso? Bueno, vamos al apartamento, me contarás todo. Yo tengo que ir con ustedes. Claro, usted es testigo. Dime, ¿pudiste revisar la matrícula del auto que me vigilaba? Marina, estuve ocupado y lo olvidé. ¿Cómo lo olvidaste? Pues lo olvidé. Así se encargará de todo. ¿Dónde la encontraron? Estaba aquí, boca abajo. Sí, justo aquí. Mira la sangre, con la cabeza hacia acá. Marina, revise el lugar. Tal vez algo pudo haberte visto. desaparecido. Yo estuve aquí solo una vez cuando vine a hablar de Oleg. Anton, tú has estado aquí antes. Claro, por trabajo y alguna otra vez. Bueno, usted revise, pero con cuidado y no pierda nada de vista. Bueno, su computador estaba justo aquí y ahora no está. Interesante, ¿quién la necesitaba? ¿Y para qué? ¿Tendrá algo que ver con su trabajo? No tengo idea. Los originales de los documentos con los que Oleg trabajaba están en la oficina. Ajá. No sé, tal vez alguna conversación privada. En fin, ni siquiera me imagino. Necesito que me dé toda la información sobre los sobornos. ¿Quién los aceptó? ¿De cuánto fueron? Es que no hubo ningún soborno. Era una casa. Oleg la recibió de su padre una herencia en Sochi. Él la vendió, yo lo revisé. De acuerdo. Tenga cuidado, está en peligro. Vadim Polozov. Hola, Vadim. Hola, soy Marina Surableva. ¿Me recuerda? Puede hablar ahora. Ah, sí. ¿Qué tal, Marina? Me gustaría saber, ¿hace cuánto que conoce a Oleg? Uf, bueno, no hace mucho tiempo, pero... ¿Pero tenían asuntos en común? Sí, se trataba de una gran empresa. Marina, lo siento, pero esto no debe ser por teléfono. Sí, por supuesto, lo entiendo. Es que usted me escribió que estaba en peligro. Definitivamente no por teléfono. Veámonos mañana en mi oficina, en la editorial. Le daré la dirección. Allá será mejor. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ahí estaré. Muchas gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Pasha, me asustaste. Quería saber si ya regresaste. Sí, ya regresé. Todo está bien. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy comiendo algo. Tienes suerte. ¿Cómo está, Elena? ¿Está bien? Pues sí. Yo creo que sí, que está bien. Podemos ir a visitarla mañana si tú quieres. Eso me gustaría. Pasha, sabes que ha sido un día muy difícil. Creo que me iré a la cama. Tú no te desveles mucho. Voy a descansar. Te prometo que no. Adiós. Adiós. Mamá ya llegó. Ahí está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Normal. Pasha. Sí. Tiene tan poco que no te veo. Y ya te extrañaba mucho. Así son las chicas. Hubieras venido tan bien que hacías allá sola. Y no es seguro después de todo. ¿Sabes qué? Justamente por esa razón quería hablar contigo. Conoces a un periodista llamado Vadim Bolosov. Tenía algunos asuntos con Olej. Bolosov. No lo conozco. Tengo que ir a la editorial a verlo. Tal vez él sepa algo. Dijo que yo estaba en peligro. Marina. Marina, ¿pero qué periodista? Ni se te ocurra ir sola. ¿Pero cómo crees? Voy a tener cuidado. Sobre todo, ya te avisé. ¿Y tu precaución? ¿En qué consiste exactamente? Ni siquiera sabes por dónde te podría ocurrir algo malo. Mamá, yo iré contigo. ¿Está bien? Basta. ¿Qué les pasa? Yo voy a la editorial a plena luz del día. ¿Qué podría pasar? Yo la acompañaría. Pero tengo una reunión con Morozov. Perfecto. Ve a la reunión y Pasha y yo vamos a visitar a Lena y luego traeré a Pasha de vuelta. Y voy a la editorial. Vigílala. Vámonos. Sí. Sí. Hospital Clínico de la Ciudad. ¿Qué estaban esperando? La paciente está en coma y no podrán entrar a cuidados intensivos. Cuando mejore, vengan. Mejor vayan a casa. Adiós a usted también. ¿Por qué estás triste? Todo va a estar bien. Masha, ¿dónde estabas? Cerrando las puertas. ¿Y dónde está ese Bereskin? Lo trasladaron. Por supuesto. ¿Quiénes son ellos? Querían ver a Vyasnikova. ¿A Vyasnikova? Ajá. Hablaré con ellos. Te veré en la sala de médicos. Sí, doctor. Perdonen. ¿Vienen por Vyasnikova? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy su médico de cabecera. Y díganme, ¿ustedes qué son de ella? Soy solo una amiga. Ajá. ¿Y ella tiene algún familiar? Su familia está muy lejos. Por eso, todas las preguntas deberás resolverlas conmigo. Describiré la situación en pocas palabras. Lena se encuentra en estado grave. Grave, estable. Estamos haciendo lo posible para salvarlos a ella y a su hijo. Y... ¿Qué? ¿No sabía que Lena está embarazada? Es que ella es tan discreta. ¿Qué tiempo tiene? Unas ocho semanas. Ah, sí. ¿Se siente mal? No, 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 ya pasó. ¿Quiere agua? No. Acompáñame a la sala. Todo está bien, gracias. Es solo que me preocupé por ella. Le diré qué haremos. Estaremos en contacto con usted. Ya sabe, puede suceder cualquier cosa. Puede que necesite algunos medicamentos o tratamientos adicionales. Sí, por supuesto. Por favor, llámeme, ¿sí? De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Mamá, ¿nos vamos? No, 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 no. ¿Dónde estaban? ¿Sucedió algo? Pasha, entra a la casa. Sí, necesito hablar con Vasya. No te ofendas. Está bien. Pasha, ve, preparé bocadillos. Come un poco, están calientes. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Lena está embarazada. Espera, ¿cómo? Pero si está en coma. Al parecer, eso no interfiere. Dios bendito. Los médicos dicen que su estado es grave, pero... Marina, no lo entiendo. ¿Por qué te tocó cargar con todo esto? Definitivamente, es una pesadilla. No lo sé, será que lo merezco. Pero lo más importante ahora es que ella y el bebé estén bien. ¿Qué tiempo tiene? Dos meses. Oye, ¿dos meses? Ella aún es joven. Esperemos que su organismo lo logre. Marina, ¿y no has pensado que habrá que compartir la herencia? Resulta que su hijo también tiene derechos. Sí, lo pensé, pero luego nos encargaremos. Realmente estás loca. Ella no tendría piedad contigo. Ella está sola ahora y está luchando por ella y por su bebé, ¿comprendes? Resulta que ella no tiene a nadie, además de a Pasha y a mí. ¿Quién la ayudará? Eres una santa. Vácia. Tengo que irme. Te llamaré por la noche. ¿Está bien? Claro. No te preocupes. Le daré de comer a Pasha. Todo estará bien. Muchas gracias. Nos encargaremos del bebé. Gracias. Adiós. Lo lograremos. Cuídate. Adiós. Con permiso. Ah, es usted. Hola. No esperaba verla aquí. ¿Cómo que no me esperaba? Nos pusimos de acuerdo para hoy. ¿Acaso lo olvidó? No. Honestamente, lo olvidé. He estado muy ocupado. Lo siento, pero ahora no tengo nada de tiempo. Tengo que irme a una tarea de la editorial. Es urgente. ¿Entiende? Claro, claro. Si quiere, puedo llevarlo y hablamos en el camino. Ah, me temo que no es posible. Es que no estaré solo. Un reportero irá conmigo. Quiero saber cuáles eran sus asuntos con mi esposo. Ah. Sabe, estuve pensando mucho en eso ayer. Quizás no debía haberla preocupado. No era nada especial. Solo nos cruzamos un par de veces. Pero él era una persona muy buena y también un especialista sin duda. Sabe que yo no vine aquí para escuchar esas tonterías. Usted me escribió que yo estaba en peligro. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo lo escribió. Me dio una nota en el funeral. Ah, se refiere a eso. Lo siento, no estaba dirigida a usted. ¿Qué quiere decir? Es que estaban amenazando a mi colega y me enteré por casualidad y decidí advertirle. Mostré, por así decirlo, solidaridad profesional. Eso fue. Vadim, ¿usted es tonto? O alcohólico o drogadicto. ¿Por qué piensa eso? No lo sé, tal vez yo soy la estúpida. Yo no la entiendo en absoluto, ¿eh? Lo entiendes todo perfectamente, pero mientes. ¿Te han amenazado? ¿O te compraron? Ah, claro, es eso. ¿Quién? ¿Cuánto te pagó? ¿Qué tal si yo te pago más? Escuche, usted no puede culparme por nada. ¿Está bien? Lo siento mucho por Oleg, mucho. Y lo que hizo fue algo horrible, pero fue absolutamente su elección. Lo siento. Lamentablemente no puedo ayudarla en nada y ahora de verdad debo irme. Con permiso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Déjenme, déjenme en paz. Tomemos aire fresco. Entendí, ya entendí. Qué bien, ya nos entendemos. ¿Qué quieren de mí? Bueno, ya es otra cosa. Ahora escúchame, pon atención, niño bonito. Nuestro jefe sabe que Surableb tenía pruebas contra él. Él personalmente le envió una copia al correo. Y si hay una copia, ¿entonces qué? Significa que hay una original. ¿Entiendes? Entiendo. Eso me gusta. ¿Ahora sabes lo que queremos? Palabra de honor. ¿Hablas de honor? Entonces también jura por la salud de tu madre. Ponte a pensar. ¿Dónde pudo ocultarlo? Hemos registrado toda la casa de esa gallinita y en la computadora no hay nada tampoco. En su casa yo tampoco encontré nada. Ustedes estuvieron ahí también. En el trabajo tampoco hay información en ninguna computadora. Tal vez era un farol. No, no era un farol. El periodista lo confirmó. Nosotros le dimos dinero para que nos entregara su copia. Él nos dijo que recibía todo directamente de Oleg. Así que está en tus intereses hallar el original o tendrás un vuelo largo y terrible. ¿Entendiste? El jefe no esperará mucho. ¿Sabes dónde encontrarnos? Mira qué canalla es. Él lo sabía que Oleg estaba amenazado y que yo estaba en peligro. ¿Sabes? O lo tienen presionado o se dejó comprar. Que, por cierto, es probable. Deberías haber visto sus ojos nerviosos. Marina, con sus ojos no probarás nada. Eres abogada, lo sabes. Sí, lo sé, lo sé. Solo que mi hijo no puede ir a casa. Y Lena está en coma. Morozov, te lo estoy pidiendo. Haz algo, por favor. ¿Así que crees que estoy sentado aquí sin hacer nada? No. Estoy revisando la información. Claro, hasta ahora extraoficialmente. No tengo pruebas sólidas. Y sin ellas no puedo reabrir el caso. Compréndelo. Lo entiendo. Por cierto, revisé la matrícula del auto. ¿Y qué hay? Pertenece a un tal Stanislav Rogozkin. ¿Quién es ese? Es el conductor. Y a tiempo parcial el guardaespaldas de Konstantin Bergovoy, director general de Build Reform. Es increíble. Ni siquiera se esconden. Ahí tienes las pruebas. ¿Y qué debo argumentar? ¿Mis conjeturas? ¿Sospechas? Eso no sirve para nada. Escucha. En el edificio de Lena hay una tienda. Ahí seguro debe haber alguna cámara de seguridad. Bravo. Así es como te recuerdo. Ya lo solicité. Lo comprobaré. ¿Me acompañas? Tengo miedo de ir solo. Claro. Claro. Es absurdo. Tengo miedo de entrar a mi casa. No temas, iré contigo. ¿Vamos? Sí, muchas gracias. 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 Bueno, aquí es donde vivo. Pues sí que es un bonito lugar. Sí. Sobre todo cuando todo se encuentra ordenado. Andrei, Andrei, ¿sabes? No creo que este sea el mejor momento. Perdona. Sí. Lo entiendo. Bueno, al parecer todo está en orden. Sí. Ya me voy. Espera. Dime. ¿Podrías quedarte conmigo? Es que me asusta estar sola. Está bien. . Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin llegas! ¡Gracias! Debería darte vergüenza con Pasha. Un momento. Yo estoy en mi casa. No tengo por qué sentir vergüenza. Vaya. Cariño, ¿tú qué haces aquí? Dímelo. Oye, déjame en paz, Basov. ¿Qué pasa? Nada. Mejor relaja ese rostro. Vamos, vamos. ¡Suéltame! ¿Algo no te gusta? No me gusta que te emborraches como un cerdo y actúes así. ¿Qué te pasa? A mí no me gusta que últimamente a ti no te guste nada. ¿Y sabes por qué? Tal vez por saciedad. Vete a la mierda. Yo voy por ti. Hago hasta lo imposible para que puedas tener todo lo mejor. Y no te basta. ¿Eso no te recuerda algún cuento? Casi me matan hoy, Basilisa. Pensé que ya... Finita la comedia. Es el final de Anton. Basia, dime, pero honestamente... ¿Llorarías por mí? Te acordaste de un cuento. Vete a dormir. Sigue siendo el mismo miserable de siempre. Así te matan. Deberías arder en el infierno, Basov. Tú mismo te lo buscaste, pues resuélvelo. A mí no me involucres. Ya me tienen harto. Me voy mañana misma. Gracias. ¿Qué estás preparando? Yo? Hago tostadas. Pero si tienes tostadora. Sí, pero a mí me gusta hacerlas así. A la antigua. Casero. Sigue siendo fiel a tus costumbres. ¿Café? Sí. Sin azúcar. ¿Con limón? Por supuesto. Sí, Mijalich. Te escucho. Entendido. Gracias. Sabes que te debo una. Bueno, alégrate. La grabación de las cámaras confirma que el día del atentado, Alena, junto a su portal, estaba el mismo automóvil, con el mismo número de placas. ¿En serio? Sí. Entonces, yo tenía razón. ¿Qué vamos a hacer ahora? En realidad, lo haré yo. Pero aún no hay pruebas suficientes para reabrir el caso. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienen que ser pruebas contundentes y deben apuntar directamente a Vergo Boy. Ahora, lo único claro es que necesitan algo de Oleg. Y lo más probable es que aún no lo encuentran. Dime, ¿por qué citaste a Vaso, Payer? No lo hice. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo que no? Me dijo que iba a verte. Tal vez cambió de opinión. Por cierto, ¿dónde vive? Cerco de aquí, en Ocerny. ¿Sí? Ajá. Hola, la escucho. ¿Sí? ¿Cuándo? Gracias. Está bien. Recibí otra buena noticia. ¿Qué dijeron? Lena ya despertó. Genial. ¿Irás? Claro. Me salvaste la vida. No estabas obligada a venir. No quiero que me digas eso. Mejor cuéntame. ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Cuántos eran? ¿Cómo lucían? Es muy confuso. Recuerdo que creo que era uno solo y era enorme. Luego me golpeó en la cabeza. De veras, no recuerdo. Lo siento. ¿Tú cómo te sientes? No tan mal. Pero todo el tiempo tengo náuseas. Bueno, eso es normal en tu condición y estado. Sabes, estoy muy contenta de que hayan salvado al bebé. ¿De qué bebé hablas? ¿Acaso tú aún no sabes nada? Tienes dos meses. No. No. No puede ser. De... Debe ser un error. Puede suceder. Es normal. ¿Pero por qué estás llorando? Deberías estar alegre. ¿Cómo voy a vivir ahora? No tengo nada. No tengo casa ni educación. Seguro me despiden del trabajo. Eso no es nada. Y el bebé, él debe alimentarse. No te preocupes. Buscaremos una forma. Ah, lástima que Oleg no lo supiera. Él estaría muy contento. Estoy segura de que él no lo hizo. ¿Por qué? En el video, él decía cosas muy extrañas sobre París. No íbamos a París. Le dije que eso era parte de su historia. Íbamos a Tailandia. Luego, me llamó Gatita, aunque sabía que eso me molestaba mucho. París. Gatita. ¿Qué dices? No, no, no. Nada. Pasha realmente quería venir a verte, pero no pudo ser. Así que vendremos mañana sin falta. ¿Qué más puedo traerte? No, gracias. No necesito nada. Ya pensaré en algo yo. Bueno, tranquila. Hay que descansar. ¿Está bien? Adiós. 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 No necesito nada. No necesito nada. Mi casa. Tierra. Tierra. Tierra, pente. Tierra. D Whats, pendejo, dos, calcadas. No necesito nada. Tierra. Quato, dura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Revisan las bolsas de basura! Ajá. Voy a ver. No cuelgues. Mantente el teléfono, ¿eh? ¿En dónde estás? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás ahí? ¡Ah, ya lo encontré! ¿Qué encontraste? ¿Llamó mamá? ¿Cómo está? No tengo idea. Primero me preguntó sobre un póster y luego encontró algo. ¿Qué encontró? No me lo dijo. ¿No crees que deberías detenerla? Eso me disponía a hacer. La verdad, estoy jodido. Y reconozco totalmente mi culpa. El hecho es que nuestra empresa realizó una serie de transacciones ilegales con Build Reform. Tres semanas antes. Mi amigo Anton Basov daba conclusiones de experto, las cuales no se adaptaban a las normas. Yo confiaba ciegamente en él. Y firmaba esos documentos sin revisarlos. Cuando le propuse confesar a la comisión esos acuerdos, él se dirigió a Beregovoy y éste comenzó a amenazarme. El reportero Vadim Polozov aceptó ayudarme. Y yo le di copias de los documentos que se encuentran en esta memoria. Y si algo me sucede, esta confesión debe ponerse en manos de la policía. Los quiero mucho a todos. Pasha, Lena, Marina, a todos. Vivan felices. Los quiero mucho. ¡Alto! Marina Pavlovna. Marina Pavlovna. Dame lo que encontraste y vivirás. Dame lo que digo. ¡Malto! ¡Maldita sea! Arranca, arranca, por favor, arranca. ¡Arranca! ¡Arranca! Andrey Morozov. El teléfono al que llamo está apagado fuera del área de cobertura. Llame más tarde, si prefiere, deje un mensaje después de la señal. Andrey, soy yo. Tengo una memoria con las pruebas. Me están siguiendo. Voy hacia el comité de investigación. Llámame en cuanto puedas. Paso. Carajo, Pasha. Escúchame. Ahora me traerás lo que encontraste. Y no te atrevas a copiar nada o llamar a Morozov. ¿Me entendiste? Sí, entiendo. Con tus acciones solo empeoras las cosas. Así que no hagas tonterías. Te juro que no quisiera hacerle daño a mi ahijado. Te espero. ¿Qué está pasando? Regresa a tu habitación y quédate ahí hasta que te llamen. ¿De acuerdo? Sí, ¿para qué? Tenemos que conversar seriamente con tu madre. Y es que tengo dudas de que ella va a estar bien. Pasha, hagamos esto por las buenas, ¿sí? ¿Por qué tantas amabilidades? Si no quiere subir, estará en el garage. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quítame las manos! ¡Mina! ¿Dónde está Pasha? ¿Ah? ¿Dónde está Pasha? Marina. Que venga inmediatamente. Marina, en primer lugar, Pasha está bien. En segundo, no tienes ni idea de dónde te has metido. Por las buenas, será mejor. Y nadie saldrá herido. Me estás amenazando. Morozov, Andrey. Advirtiendo. Trajiste la tarjeta de memoria. Es una memoria, ¿verdad? ¡Dámela! ¡Deprisa! No te das cuenta de que si no me la das, los matarán a Pasha y a ti. Eso es lo que quieres. No serás tú. Hay personas más interesadas. ¡Dámela ahora! Toma, toma, toma. Yo quiero resolver todo. Y no quiero que mi hijo sufra. ¿Dónde está? Dime dónde está Pasha. ¿Por qué te alteras? Él está bien. Solo queríamos negociar libremente. ¿Estás con nosotros? Con mi hijo. ¿Pero ya nos entendimos? Nos entendimos. Ahora entendí por qué ustedes fueron los primeros en llegar a mi casa cuando Lech murió. Hurgaron, registraron, ¿verdad? ¿Encontraron algo? ¿Y tú? ¿Cómo pudiste? Eras mi amiga. ¿Y tú qué querías? ¿Que entregar a mi familia? De ningún modo. No pretendo renunciar a todo esto. Atención. Enviende inmediato al grupo de captura al poblado Cerny, calle Planet Naya número 12. Repito, calle Planet Naya 12. Entonces, ¿qué pasó realmente? Vas off. Ni siquiera pude imaginar cómo acabaría todo esto. Pero voy y me arrinco. Por primera vez en mi vida no sé qué hacer. Ni una sola... Decisión clara. ¿Y tú por qué callabas? O Lech, no es necesario pasarme la responsabilidad. Tú eres el jefe. Tienes que responder. Y yo entiendo que somos amigos. Pero para ellos son negocios. Además, te ofrecí opciones para resolver esta situación. Pero me ignoraste. Anton, algo no me queda claro. ¿Tú de qué lado estás? Lo siento. Cada uno está por su cuenta. Anton. Después de esas palabras no me dan ganas de vivir. ¿Cómo mirarle a los ojos a todos? ¿Qué voy a decirle a Pasha? Y dime, ¿cómo planeas seguir viviendo? Mejor que muchos. Créeme, no me importa para nada dónde estará ubicada esa fábrica. Y no me importa lo que haga Averegoboy. Para mí, lo principal es que tú y yo tenemos la oportunidad de mantenernos. Y ganar mucho dinero. No lo hago por mí solamente. Lo hago por Pasha también. ¿Eso significa que entraste por Pasha y por mí? ¿Te das cuenta de que esa decisión hará que la ciudad se ahogue? ¿Qué has hecho? Serás un tonto si no tratas de aplacar esta historia. Irás a la carcel. Iremos juntos. ¿No lo entiendes? Irás tú. Si es que Verogoboy no resuelve este problema de otra manera. Me amenazas. Te advierto. ¿Por qué callas? Hagámoslo sin mentiras. También me amenazaron. ¿Qué más podía hacer? Oleje era intransigente. No aceptaba ningún acuerdo. Rechazaba el dinero. Marina, Oleje estaba condenado. ¿Lo entiendes? ¿Cómo murió? Lo habrían matado de todos modos. Dime quién es. La gente de Verogoboy los conduje a la oficina de Oleje a través de la entrada de servicio. Ellos lo esperaron. Lo obligaron a grabar el video. Y lo lanzaron por la ventana. Dime. Dime qué sentiste en ese momento. Créeme, es mejor que no sepas lo que sentí. Yo entendí que Oleje llegaría hasta el final. Yo también sería condenado. Lo confiscaría en todo. Y eso no lo acepté. Discúlpame. ¿Y qué vas a hacer ahora? Le daré la tarjeta de memoria a Verogoboy. Y tú, Marina, guardarás silencio. Y nadie les pondrá un dedo encima, lo juro. Tienes razones para vivir. Tienes apasa. Marina, la verdad es que yo no sabía que sería así. Sí lo sabías. ¿Cómo pudiste traicionar a tu mejor amigo, eh? Él confió en ti como en sí mismo. Tomaste el dinero. Ojalá te atragantes con ese dinero. Marina, ya basta de acusaciones. Anton, ¿no crees que es suficiente? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Pasha? En el garage. No quise que escuchara esto. ¿Las llaves del garage? Toma. No. ¿Anton? ¿Dónde vas? ¡Anton, Antón! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Anton, Antón! ¡No! Ya, vaya, tranquilo. Ya, ya. Todo pasó. Ya pasó todo. ¿Estás contenta? ¿Obtuviste tu verdad? Por tu culpa, entonces suicidó. Te odio, Marina. Te odio. ¿Estás bien? ¿Yo? He estado mejor. Ya todo terminó. Sí, gracias a ti, Andrei. No, gracias a ti. ¿Y qué pasará con Basilisa ahora, eh? Basov decidió todo por sí mismo, y Basilisa irá como testigo, pero Bereguboy y los suyos van presos. Hay pruebas suficientes, pero eso no es lo principal. ¿Qué es lo principal? Que lo hiciste muy bien. Hiciste justicia. Limpiaste el nombre de Olej. Les diste su merecido. Siete meses después... Lena, no tomes muchos líquidos. Tus piernas se hincharán, te costará caminar. No es mi culpa que tengas sed todo el tiempo. Yo te lo advertí, ¿eh? ¿Recuerdas el apartamento que Olej compró? Hoy entré en posesión de la herencia y lo puse a tu nombre. ¿Qué? Puse el apartamento a tu nombre. Quiero que tú y el bebé tengan un hogar. Marina. Gracias. Marina, gracias. Muchas gracias, 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 gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay. Creo que ha comenzado. Mire por el auto. Sí. Respira suavemente, como te enseñaron. Inhala, exhala. ¿Qué haces, Pasha? Ve por la bolsa. Está en el pasillo. ¿Pero cuál bolsa? La que estábamos haciendo. Te dije que no la guardaras. Tranquila, tranquila. Eso es. Respira. Muy bien. Sí. Tranquila, tranquila. No, no vas a morir. No te dejaremos morir. Calma. Calma. ¡Ya la tengo! Abre la puerta. ¿Hay zapatos, sandalias? ¿Ropa del bebé? Sí. Tranquila. Vamos. ¡Abre la puerta. Gracias por ver el video.